yo soy de vuelta en puerto williams en la isla navarino en chile y de vuelta en la parte del canal de beagle de cuando el año pasado yo hice un vídeo con orcas matando una ballena un par de ballena la mamá con su bebé y un año atrás ahora voy a mostrar qué es el resultado de eso si quiere ver el vídeo original está acá voy a poner un link yo sé que todavía es en francés no hice la traducción en español yo sé yo sé estoy procrastinando así un año atrás vemos una ballena la mamá que estaba allá en el fondo cerca del lugar que se llama el mi calvi el club de yad y el pequeño aquí en ese parte a luchar contra orcas que probaron y resultaron de matarlo un año después tenemos todos los huesos acá en la playa porque aquí tan lejos porque la armada de chile saque el cuerpo de allá al fondo a venir hasta aquí para ser un poquito más lejos del pueblo y que el olor no sea tan feo en el pueblo y lo pusieron la ballena la grande acá el cuerpo del pequeño se fue solo de ese lugar en el canal de beagle aquí derecha tenemos navarino chile de otro lado tenemos argentina bien y aquí tenemos la parte central de la espalda y con la parte de la que se va cerca de la cola y que tenemos todavía un poquito de carne entre comillas el olor es casi bien después de un año no hay grande problema de olor se huele un poquito pero no no tan que eso aquí tenemos los huesos de la costilla y parte también de mandíbula y quizás de la parte para nadar yo olvide mi español tengo que cambiar mi tiempo y que yo creo que todo ese parte de huesos que están acá van después al museo así después de un año y todo lo que resulta de la ballena de como 10 toneladas de peso tenemos aquí también la parte que yo creo que es la parte para comer que va a filtrar el agua para comerlo los plantones y todo eso una otra parte acá y hay una otra parte un poquito más allá y aquí tenemos una pequeña parte de parece que es de piel que es casi fósil ahora bien claro que mala onda por la ballena y por su pequeño pero al inicio en la orca lo comieron comieron un montón y después la toda la carne sirve por los pájaros y también por los cangrejos centollas centollas centollón y todo ese tipo a marea alta nada más por ahora voy a decir hasta pronto y otras aventuras chao chao Gracias por ver el video.